Enredame de amor, mi vida, y hazme un nudo ciego Entrégame tus pesadillas, que yo te doy un sueño Hemos cantado juntos muchas veces, pero ahora quiero que lean conmigo Acompáñenme a leer este año, para que hagamos de Colombia la más educada Todos por un nuevo país Gracias por ver el video